La convocatoria se ha hecho como se ha hecho tradicionalmente. Los jóvenes que desean pertenecer al cuerpo dejan sus currículos vitales en cada compañía. La primera parte es el examen de conocimientos, que es el que se ha tomado ahora. Todos los pasos son eliminatorios. Los que no aprueban esta oportunidad, no quiere decir que no pueden volver a presentarse, pueden volver a presentarse, pero en la otra convocatoria que se haga, probablemente estamos esperando positivamente que se hagan el mes de junio. En esta oportunidad se han presentado 52 personas que han dado el examen, pero expedientes hemos recibido 63. O sea que aquellas personas que tampoco pudieron por un o otro motivo venir a rendir el examen, en la próxima convocatoria pueden participar. Todavía no están los resultados definitivos, pero en este momento voy a dar resultados. El día domingo empiezan su examen psicológico, que lo toma la magíster Tania Villar. Ella es psicóloga de profesión, magíster con especialidad en psicología clínica. Ella empieza evaluando, pero ya por grupos. Los primeros 18 van a hacer horas el día domingo y así sustantivamente se los van llamando. Luego del examen psicológico salen los aptos, luego se procede con el examen médico. Y luego del examen médico, el examen físico y de ahí sale la resolución del bombero alumno. ¿Cómo es ahora? La normativa ha cambiado. Estamos esperando, como todos saben, los cambios que han habido en el cuerpo general de bomberos. Pero hasta ahora se está siguiendo la misma temática que antes. Uno recibe la resolución como bombero alumno y luego de seis meses como bombero alumno, pasa el ESVAS, que es la escuela básica de bomberos. Luego de aprobar el ESVAS, te sale tu resolución como seccionario. Estamos esperando, Dios mediante, que en el mes de mayo empecemos el ESVAS con los rezagados del ESVAS anterior, más uno que otro aspirante que pase, que haya sido evaluado ya y tenga la resolución de bombero. Alumno puede empezar su ESVAS. Y luego estos chicos deben estar empezando más o menos en julio el otro ESVAS. Aproximadamente son cuatro meses. Es más, cuestión de vocación. Es lo que uno siente por servir al prójimo, lo que uno quiere dar y sin esperar nada a cambio. Porque nosotros lo único que nos lleva a exponer nuestras vidas muchas veces solamente salvar la vida de nuestro prójimo. Sin necesidad de recibir nada a cambio. Ni un sueldo y muchas veces ni un gracias. Puedo invitar a todos los jóvenes que sientan la voluntad de servir al prójimo y que vean en el Cuerpo General de Bomberos una opción. Están todos bienvenidos.